Buenos días, soy el profesor Javier Cruz, profesor de dibujo técnico para segundo año. El día de hoy vamos a tratar el tema de la línea en el dibujo técnico. Recuerden que, como ya les había dicho anteriormente, la línea es sumamente importante a la hora de realizar sus dibujos, ya que cada línea tiene una aplicación, bien sea por su grosor, bien sea por su tipo de línea y también, pues obviamente, por su categoría. Las líneas están definidas según las especificaciones de las normas DIN número 15. Hay otras normas, pero básicamente son las que vamos a explicar y vamos a utilizar. De acuerdo con esta normalización, las líneas se agrupan utilizando tres categorías principales, lo que es la línea continua, la línea de trazos y puntos y la línea de trazo. En el cuadro que tenemos aquí, pues podemos ver una serie de líneas, cómo están representadas y qué aplicación tienen. En el caso de la línea gruesa continua, la utilizamos para las aristas y los contornos visibles. En el caso de la línea continua fina, la utilizamos para el sombreado para hacer líneas de referencia y para hacer las líneas de longitud. La línea de trazos la utilizamos para aristas y contornos no visibles. La línea de trazo y punto la utilizamos para líneas centrales, para ubicar centros, para ubicar ejes. Y tenemos también la de trazo y punto, que es una línea que se utiliza para indicar cortes. Posteriormente tenemos la zig zag, que es para interrupciones largas y la línea mano alzada, que indica rotura o corte en los metales. Más adelante te vamos a ver ejemplos de estas líneas. En este caso, pues también tenemos una serie de ejemplos del lado derecho, donde tenemos la línea gruesa en primera instancia, marcando todo el contorno visible de la figura, al igual que en el resto de la figura. Fíjense que la línea gruesa es la que está en la parte externa, en la parte visible del dibujo. Pero imagínense que todo esto son objetos y pues los objetos por fuera, lo que uno puede ver es lo que se va a graficar con esa línea gruesa. Lo que son las líneas internas, lo que indican piezas que no están visibles para el ojo, está indicado como en el caso del segundo dibujo de la segunda, de la primera columna. Fíjense que es un círculo que internamente tiene una serie de líneas finas. Esas líneas finas están dibujadas para indicar una parte de la pieza, una parte del objeto que no es visible a simple vista. Posteriormente, pues nos encontramos con cada uno de los distintos tipos de líneas y el uso que se le da. Fíjense en el caso de la línea zigzag, que es el último dibujo que tenemos en esta primera lámina. Nos encontramos una línea zigzag que lo que está haciendo es cortando el objeto para mostrar las dos puntas del mismo. Es decir, es posible que este objeto represente o este dibujo represente un objeto que sea un tubo largo, una base. Ok, y para no tener que dibujar los dos metros de tubo, pues simplemente se utiliza la línea zigzag para cortar el dibujo y mostrar las dos partes que nos interesa en el dibujo. Posteriormente, pues en esta lámina tenemos un poquito más detallado el tema de las líneas, sobre todo las que más vamos a utilizar, que es la línea gruesa. Ya habíamos hablado para que se utiliza y tienen cada uno de los ejemplos un poquito más detallado, como les estoy diciendo, de cómo se realizan cada una de estas líneas. Para la tercera lámina, pues tenemos indicaciones generales para el trazado. Recuerden que esto es dibujo técnico. Aquí no deberían hacer un trazado a mano alzada, a menos que estemos haciendo un trabajo específico que sea a mano alzada, como por ejemplo un croquis. Pero en lo que respecta a los dibujos en general, siempre deben realizarse con los materiales adecuados y las herramientas adecuadas, con la regla, con el lápiz que corresponda, que sabemos que en nuestro caso no tenemos todos los lápices que deberíamos tener para dibujo técnico, pero podemos controlar un poquito la presión que le hacemos el lápiz para lograr trazos más oscuros o trazos más finos y más tenues. Entonces tengan en cuenta eso a la hora de hacer un dibujo. Si ustedes van a hacer una línea gruesa de contorno, pues a fin que un poquito el lápiz sin pasarse para que la línea quede más visible, un poquito más gruesa. Si van a hacer una línea fina, pues háganlo con un lápiz que tenga la punta recién sacada y utilicen un trazo con un poco menos de presión para obtener los resultados adecuados. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que, por ejemplo, las líneas punteadas, las líneas de trazo deben hacerse según está indicando aquí la guía. Fíjense que la línea de trazo debe empezar justamente en las líneas gruesas. O sea, es decir, la línea de trazo no debe estar separada de la línea principal gruesa de un contorno, como está en el primer ejemplo. Lo otro es que si hay una serie de líneas punteadas, como en el caso del segundo ejemplo, el segundo de la segunda gráfica, fíjense que la línea debe ir intercalada, ok. Es decir, la primera línea punteada de arriba no debería coincidir justamente con la línea o los trazos punteados de abajo. Cada uno de los ejemplos va a irles mostrando cómo deberían ser los trazos de dichas líneas. En el caso de la convergencia de varias líneas en un vértice, deberían quedar todas las líneas bien definidas, sobre todo en el tema del vértice. Las tres líneas de los tres ejes deberían coincidir y arrancar desde ese punto. Es importante que tomen en cuenta todas estas indicaciones a la hora de hacer los ejercicios. En la lámina que encontramos abajo, pues ya nos encontramos los ejercicios que son los que tienen que entregarme según el cronograma de actividades y les sugiero que pueden hacerlo en esta misma lámina impresa si ustedes desean hacerlo así. Y si no, utilicen una hoja en blanco, pero recuerden siempre respetar el margen y hacer las cajas correspondientes para rotular su nombre y pues todos los datos están ahí expresados en esta lámina, ok. Cualquier duda, pues hay un grupo ya de whatsapp activo para que puedan comunicarse conmigo a través de él y este pues resolver cualquier duda o exponerme a cualquier dificultad que tengan. Estamos a la orden por ahí y este cualquier cosa que no esté en el grupo pueden hablar con su profesora guía, la profesora Ingrid, ella tiene los enlaces para el grupo, creo que ya se los pasó, ya se los pasó por el grupo de ella y también está disponible mi número en las guías para que cualquier cosa pues me escriban directamente y yo los incluyo. Ya sin más nada que agregar, me despido de ustedes, se cuidan y un abrazo.